Quiero aprovechar este momento para dar la bienvenida a todo el equipo de Cuba Travel Network en esta reunión de resultados de Primeselé. Definitivamente este año comenzó como ningún otro año. Nuestra trayectoria ha sido reconocida por la prensa. New York Times, USA Today, Cuba Standard, todos los mencionaron. Nosotros estamos aquí desde 2003 y hemos visto muchos cambios, pero el destino sigue siendo el mismo y nosotros seguimos apostando por él. En enero se anuncia el levantamiento de restricciones de viajes para norteamericanos. Y se celebra la primera Cuba Opportunity Summit, un evento en la Nasdaq en New York. Y de pronto Airbnb y unos ferries y cruceros anuncian que todo el mundo quiere venir a Cuba. Seguimos siendo pioneros en el turismo individual, brindando así experiencias auténticas de la realidad cubana. Para satisfacer a la nueva demanda, hemos incorporado a varios colegas. En Cuba tenemos a Irreida en comercial, Eduardo en operaciones y Bebe en patricismo. Mientras en Holanda se incorporó Mayer. Nuestra capacidad de incorporar nuevos colegas es clave para nuestro futuro. Bienvenidos a todos. Este verano, la adquisición de Cuba Absolutely, convertido en Havana.com, es una muestra de nuestro compromiso con la cultura cubana y nuestra misión de promoverla en el mundo. Igual, nuestros clientes reconocen nuestros servicios y felicito a cada uno de ustedes con estos logros. El éxito se logra reserva por reserva. En nuestra oficina en Holanda se inauguró una exposición exclusiva de postos de películas cubanas. Y esto se hizo con la colaboración de la Embajada de Holanda aquí en Cuba, con el Festival de Cine Mundial en Amsterdam y con el Icai. Y se parece. Somos definitivamente diferentes. Para lo que quede del año, las metas van a seguir siendo altas. Pero lo vamos a lograr.